. Recuerdo el olor a pan en la casa. Me encantaba meter las manos bajo el trapo con el que mi mamá tapaba los panes recién salidos del horno. Sacar un pan caliente y salir corriendo. También recuerdo sus manos en mi cara el día que le dije que a mí me gustaban las chicas. Se la pasó rezando por días sin dirigirme la palabra. Y es que a la iglesia a la que pertenece mi familia esto no solo sería un pecado sino un escándalo que ameritaría por lo menos un exorcismo. Bueno, después de ese día nunca más volvimos a hablar del tema. Como si nunca hubiera ocurrido. Un silencio incómodo nos separaba. Decidí partir. Creo que inconscientemente sabía que nunca iba a ser libre de mi Colombia querida. Lo que no sabía era que me volvería irremediablemente extranjera. Quiero ser maestra. Una de esas que no juzga a sus alumnos sino que les da alas para que sean quienes quieren ser. Esta ciudad es más fría de lo que pensaba. Aquí estudio el idioma y trabajo. La dueña es una señora de aquí y de toda la vida pero que le encanta Sudamérica. Entre eso y que hablo tres idiomas. Cocino. Soy super lista y simpática. Obviamente. No dudo en contratarme. Hay días en que los clientes me dan una rabia. Uy, con ese movimiento parece que vienes de Centroamérica. Tú nos traes el sol. Chica caliente, ¿vamos a la playa? Ponte una salsa. O un reguetón. ¡Ey! Shhh! Shakira, tráeme esto, tráeme lo otro. Hey, chica caliente. ¿Vamos a la playa? Esto lo elegí yo Me repito siempre para no lanzarles un puñetazo a la cara Y le respondo En Colombia no estamos bailando todo el día salsa a pies descalzos Aunque nos gustaría ¿Te gusta mi acento? A mí también me parece muy simpático el tuyo Todos tenemos uno Colombia es mucho más que mi tío Pablo Sí, Escobar Me encantan las discotecas y la vida nocturna de esta ciudad Ahí, bailando entre la gente, sintiendo mi cuerpo, el de los demás Ahí me siento viva Me siento yo Mi mamá diría que soy una oveja descarreda No lo soy Soy la chimba, de hecho Me va súper bien en el estudio Y aunque salgo en la noche, al otro día llego al café Con las pilas puestas Olga me está enseñando a preparar un pastel tradicional de aquí Es una masa dulce con una cubierta de azúcar y de canela También se le puede añadir un poco de cacao y de nueces Cuando tomo en las manos esa masa calientita Siento la misma sensación de placer Que con el pan de mi mamá Me siento en casa En esa que estamos construyendo juntas Olga trabaja en una asociación que ayuda a la inserción laboral de migrantes A veces no sé si quiero trabajar para ellos O que me ayuden Las peripecias administrativas han sido lentas y agotadoras No me gusta hablar de eso Hay gente que me ha ayudado Y hay gente peor que yo No me siento víctima Y agradezco mucho lo que tengo Pero es que soy terca Y quiero más El otro día Un cliente me dijo Ay, ¿por qué no firmas una unión civil con tu chica? Y ya está, papeles en la mano Y yo le respondí No vine aquí por ella Y aunque esté profundamente enamorada Me quiero quedar aquí Porque aquí tengo mi casa No veo por qué tengo que maquillar Lo que soy, lo que siento Aparte, Olga Es la mujer de mi vida No de mi visa Sí Estoy estudiando pedagogía otra vez En paralelo al café Quiero conocer gente nueva Y entender cómo es que enseñan aquí Yo siento que no es un asunto solo de Networks, networks, networks Como me dicen algunos clientes y mis amigos Sé Que esta experiencia me va a ayudar A integrarme mucho más Y acercarme a mi proyecto de vida Siempre seré extranjera Siempre tendré un acento Y recuerdos de otras tierras Pero con el tiempo Yo ya no lo veo como un hándicap Lo veo como una riqueza Soy única Y un día Sueño con poder decirle a mis alumnos Vuestra diversidad Es vuestra riqueza Toda la vida Gracias.